El fin de un romance, Pampita y Roberto García Moritán confirman su separación y reacciones. La separación entre Pampita y Roberto García Moritán ha conmocionado a sus seguidores y a la opinión pública en general. Tras meses de especulaciones sobre la relación, ambos han confirmado que su camino juntos ha llegado a su fin. Esta noticia ha generado una ola de reacciones en las redes sociales, donde fans y seguidores han expresado sus sentimientos de sorpresa y tristeza. La noticia de la ruptura se hizo oficial a través de un comunicado donde se destacó el respeto y el cariño que aún se tienen, aunque decidieron tomar rumbos diferentes. Pampita, conocida por su fuerte personalidad y carisma, ha sido el foco de atención, mientras que Moritán, un empresario con una imagen más reservada, ha mantenido un perfil bajo ante esta situación. En las redes sociales, los comentarios no se han hecho esperar. Muchos seguidores han mostrado su apoyo a Pampita, recordando los momentos felices que compartieron como pareja, mientras que otros han especulado sobre las razones detrás de la separación. Algunos internautas han utilizado memes y GIFs para expresar su tristeza, reflejando el impacto que esta noticia ha tenido en la cultura pop. Entre los comentarios más destacados, algunos usuarios han reflexionado sobre la naturaleza efímera de las relaciones, mientras que otros han ofrecido palabras de aliento a Pampita en esta nueva etapa de su vida. Los fanáticos esperan con ansias saber cómo continuará su carrera y...